el sábado 17 y el domingo 18 de septiembre se celebró la nitrotun 2022 un evento de cultura geek que reunió a fanáticos de los videojuegos anime películas kpop y demás aspectos de la cultura pop con influencias orientales en el espera world trade center realmente como ya y siempre han sido en salones de fiesta algo como que son cosas más pequeñas nunca había visto un espacio tan grande tan repleto tan lleno de todo lo que es la cultura gamer otaku en general y me parece súper súper genial y valioso que se pueda lograr pues desde el inicio el evento estuvo cargado de humor presentaciones en vivo con cursos de baile y exhibición de cosplay al mejor estilo de los eventos de este tipo celebrados en otras partes del mundo al lugar se dieron cita diversas marcas y tiendas que hacen vida en carabobo quienes pudieron dar a conocer su oferta y disfrutar de lo que el cronograma tuvo para ofrecer bueno este es un stand compuesto de tres artistas y un cocinero ¿vale? un pastelero entonces en este stand nosotros exponemos nuestra arte tenemos desde póster, stickers, marca páginas, fotocarts y en cuanto a comida mochis, galletas y brownies sacarles saludos a Andes Ramírez o mejor dicho a Andes Ramírez bueno estoy acá en la NitroTool 2020 en el World Trade Center en el Esperia de Valencia ya que ha sido una experiencia bastante increíble mucho ruido mucha gente pero pasándola muy bien un nuevo ambiente y apoyar el talento venezolano asimismo los asistentes se mostraron emocionados con que se haga este tipo de eventos en la ciudad sobre todo en un espacio como el Hotel Esperia esto no está en su vida simple, está en el sobre espacio para que también pasen los players, los invitados la tarima está espectacular, el sonido, la acústica, todo y ahí la condicionada funciona, gracias a Dios eso es verdad, la verdad que hacerlo aquí en el Esperia fue un toque me parece maravilloso que la comunidad venezolana esté aceptando tanto esta clase de eventos es muy bonito verlo, sobre todo porque se ve mucha expresión de diferentes culturas como la asiática sobre todo durante esos dos días fanáticos de diferentes sagas y géneros de ficción pudieron reunirse con sus afines y compartir un rato diferente en compañía de sus amigos